Se ha hablado mucho y se habla mucho, lo cual es cierto, que había una concentración del poder, como nunca. No, la hubo antes también. En el PRI de los 60, de los 70, de los 80, había una concentración de poder. El de Salinas, ¿no? El de Salinas. No, antes. No, antes. Antes, antes. Y antes. Había una concentración de poder. Lo que preocupa no es la concentración del poder. Lo que preocupa es que no uses el poder para que la sociedad avance y el país se desarrolle. Si concentras el poder para no poder, que no haya medicamentos, que no haya seguridad, que no haya atención al campo y otras muchas cosas, pues no hay justificación. Entonces, ¿para qué quieres concentrar el poder? La gente normalmente quiere un presidente fuerte. Que tenga poder de hacer las cosas con decisión, que tenga instrumentos para tomar decisiones. Es una costumbre arraigada en América Latina y en muchas partes del mundo. Y en México, pues desde la época de Montezuma y de los aztecas y de los tlatoanis, querían un gobernante fuerte. Un gobernante fuerte y después, aún después de la independencia, querían también gobernantes fuertes. Médito Juárez fue un gobernante fuerte. Porfirio fue un gobernante fuerte. Plutarco, Iles Calles, Obregón, Carranza. Fueron fuertes. Tenemos esa herencia de un presidente fuerte. Pero que la presidencia le sirva a la gente. Que el poder se concentre para poder ayudar a la gente. ¿De qué te sirve tener todo el poder? El control de las cámaras y de la corte y de los jueces. No tienes medicinas. ¿Por qué eres tan poderoso y no le puedes garantizar a la gente que no la secuestren, que no la maten, que no la roben, que no la asalten y que las mujeres no las violenten? Si tienes toda la fuerza, entonces, ¿de qué te sirve el poder? Yo fui gobernador con poder. Yo sí, aplicarlo. Pero, lo tienes que aplicar. Me dice, no, no se puede hacer el tercer anillo. Porque los predios que ahí hay, los dueños se van a poner, te van a pedir mucho dinero por abrir ahí el paso. No, yo lo hice. Muchos propietarios sabían que si no me permitían, lo iba a hacer por causa de la entidad pública. Mucha gente lo entendió. Mucha gente. La mayoría. Yo he platicado, Felipe Michel, que tenía unas propiedades al final. Yo le mandé a una persona, que tenía yo encargado de hacer las negociaciones. ¿Cuánto? Porque a todos les pagué. A todos les pagué, excepto a él. Entonces, este, yo creo que el arquitecto Pisa, no sé quién fue a verlo. Digo, ¿cuánto es su oferta de que le paguemos? Si van a hacerlo, no me paguen nada. No, si lo vamos a hacer. Ah, no tengo ningún problema. No me paguen. Y no le pagamos porque él dijo, no me paguen. ¿Y se hizo? Se hizo y bueno, le dio plus de lea también a sus terrenos y todo. Bien. Me decían, este, no, este, el ayuntamiento de Colima, Carlos Vásquez, no me dio el permiso para hacer el hospital. Pues se ocupa el permiso del ayuntamiento. Yo iba a dejar ir en la inversión. Yo lo hice. Lo inauguró el presidente y nunca tuvimos el permiso para hacerlo. Ahí está. Complejo administrativo, ¿no? O sea, hay que pedir un permiso de construcción del municipio. Que así te dice la ley. ¿Verdad? Sí, claro. No, yo lo hice también en el complejo administrativo. No me salga porque la ley, la ley. Me dijo el secretario de comunicación. Vamos a entrarle a lo del libramiento. Es una carreterita chiquita. ¿Verdad? Sí, le entramos. ¿Usted me consigue los... ¿No hay... ¿Pues sigue el derecho de vía? No vamos a tener problemas. No van a tener ningún problema. Ármela. El alcalde se opuso. Mandé un oficio al secretario. Está todo libre. Metanle la lana. Ahí está el cerradillo. Ahí está funcional. Nunca dejé de hacer una obra porque... Uy, no, no me lo van a dejar. Uy, es que esto... No. Y ya con el tiempo la gente vio que yo no me iba a parar. Por eso te digo que cuando tú usas el poder para hacer cosas en beneficio de la gente, pues concentra el poder. Lo aceptan. Yo, no, a mí no me da pena decirlo. Y habrá algunos que van a criticar por eso. Esa es otra historia. Poder es para poder, no para no poder. Y su palabra es muy... Esa es la fuerza de la palabra. Si la palabra no tiene una consecuencia, la palabra poder, si no tiene una acción que emprender, ¿para qué lo concentras? Para nada. Ocurrencias. Ah, si es para poder tener ocurrencias y poder hacer lo que sea, ¿verdad? Pues también ahí no. Esa fue la situación. Veremos, Claudia Cheguan, por dónde le va a dar. Pues yo creo que algunas gentes están equivocándose porque quieren que ya rompa con López Obrador. Pues esto todavía es presidente. No, es como puede. Todo controla el ejército, controla las cámaras. Es que ya debería haber roto con él. No, no va a romper ahorita. No. Ni urge. ¿Cuánto se sienta en la silla? Si hay alguien ahí, lo va a levantar. Pues sí. Sí. Los tiempos son... Y se va a sentar ella. Porque sí es el poder. Para que tú tengas poder, se lo tienes que quitar al que lo tenía.